Durante esta Semana Santa se tiene previsto que cerca de 50.000 vehículos ingresen a la ciudad de Cartagena y cerca de 30.000 salgan. Por esta razón, el Tránsito de Cartagena implementa operativos de control en varios puntos de la ciudad. Estamos realizando controles operativos en puntos estratégicos y de los que siempre tenemos presentes desde tempranas horas de la mañana está el acceso a la zona de Boca Grande y el acceso también hacia el sector insular de Barú. En estos dos sectores estamos haciendo control a todo el tráfico vehicular que ingresa. En especial estamos revisando en los vehículos particulares el cumplimiento de las normas de tránsito que lleven sus kits de carretera, lleven todos los elementos en regla. De igual forma, Galván hace un llamado a los conductores de transporte especial a parquear en lugares autorizados por el tránsito para evitar caos en la vía. Estamos verificando que vayan en cumplimiento de los requisitos y también que en el sector de Boca Grande, Castillo Grande y Laguito no se dé el estacionamiento o la permanencia de estos buses. La dinámica es que los servicios especiales deben ingresar, dejar a los pasajeros y salir de la zona toda vez que el espacio no es suficiente para la gran cantidad de visitantes en este tipo de vehículos que tenemos estos días. Entonces se recomienda buscar estacionamiento en parqueaderos fuera de vía o en sectores también, por ejemplo, en zonas de Chambacú o zonas de la entrada al barrio de Crespo. Hay unos sitios de estacionamiento ahí en unos espacios abiertos, zonas públicas, pero que son parqueaderos que pueden ser utilizados. Por su parte, en cuanto a la falla que presentan varios semáforos en la ciudad, el director del tránsito indicó que esta vez no fueron vandalizados. Ya hemos hecho una primera revisión, el sistema y su integridad se encuentran en buenas condiciones. La situación que hemos detectado ha sido fluctuaciones de voltaje. Por último, Galván indicó que desde el tránsito se está trabajando para garantizar una movilidad fluida en esta Semana Santa.